Saludos a todos y de nuevo bienvenidos a mi canal. Si te gustó este video especial, me ha tratado de acompañar a ti. Si te gustó este video que mi reconozco a mi mi legado de los monedos de enero y febrero. El primer libro que me ha llegado es Ido de Ringo Mondo y me ha hecho temas para el libro y el libro de Ringo Mondo. Me ha hecho temas para el video y me ha hecho temas para el video. Si te gustó este video, me ha hecho un libro de Ringo Mondo en este canal. Y me ha hecho temas para el video. El primer libro que me ha llegado es Ido de Ringo Mondo. Si te gustó este video, me ha hecho temas para el video. Y te gustó este video que te gustó este video. libro 2 le guinda, 3 le guindas la 1a libro el problema de la tricorco y luego ir y ver el video y leer el libro. La 3a libro que me he leído en este video es Hispana Somero. Saben que el antiguo libro no se presenta en este canal, y este más por los expertos y autores de la Hispana Enlanta Milito, no trajo la recensión que me he hecho. La 4a libro que me he leído, temas por la perdita simbolo de Dan Brown, y este de la libro sería de Robert Langdon, este libro sería que hubieras que el chef han roluido a Robert Langdon. En este libro Robert Langdon haos grandes problemas, ya que mi amigo lea estis captita, que le debes malcobre misterio pleno misterio, pleno enigma que hubieras solucionado, y siempre debes leerlo, porque este es muy buen libro, me recomiendo que te recomiendo. Me he leído a los 4 puntos de Gwynn, y este libro es un libro de Da Vinci Codo, este es uno de mis mejores libros de la serie. La 6a libro es el último libro de Dan Brown, y este es el origen, y este es el libro de Dan Brown, y este es el libro de Dan Brown, y este es el misterio de que Robert Langdon no quiere resolverlo, y este es el que suέveste curdo, aunque como era tan overlies quien ledatse. Sin embargo la música original es que lo primero es que haces a los artefaliéndome inteligentes, que aquí está el fin de se han resolvido comuniek a las demás palabras de Dan Brown, y a los otros los casos en Hispania y iluminar itensamente la batalla contra la católica tradición hispana, Hispania, y el cambio de la tecnología y la nueva en español. En esta parte esta la más interesada del libro, y que me diré que esta es un otro cliché, otro tipo de Dan Brown, pero si esta es bueno encaujar esta es la fórmula que crees Dan Brown para estar en el libro. Esta es muy buena, y yo te recomiendo que yo leo. La sexta libro que yo leo es Castellos en el Aero, o Castellos en Hispania, que es un par de cuentas muy científicas y fantasias que se han hecho en Hispania. Esta es la más buena libro que yo leo hasta ahora. Gracias a todos por su atención en este canal, así que no me traigo, estoy atento, y bueno, son temas más grandes de cuentas que escuchaste científico, terrorismo y fantástico. Y pienso que esta es una gran cosa, al menos por los hispanolinguales. Calculé con los libros que yo leo, porque esta es una buena esencia científica y una buena esencia científica y una buena esencia de fantástica. Puedes estar aquí en la hispanolingua, y yo también estoy seguro de que siempre, y nosotros también hemos tenido muy buenos libros y otros libros sobre estos temas en Esperanto. El último libro que yo leo a todos estos temas, es el japonés que nos llamamos La María. La María es un libro de Colombia, el autor de Jorge Isaacs, que es muy, muy famosa en Colombia. Y si este libro se ha empezado a escuchar, esperaba que cubra mi país, pero de los ocultos y de los japoneses que voy a ir a Valcauco, a Colombia. Y yo probé todo esto. También el libro no es muy bueno, es muy bueno. Yo leo a todos estos temas, aunque pienso que no hay todo en el mundo, pero en los libros no hablo a todos estos temas. Este libro cuenta a los expertos de los japoneses que leo a la María, y a los amigos de Valcauco, la loco que yo les volví, y decidí que voy a ir a Valcauco porque los japoneses van a ir a Valcauco. Entonces voy a ir a Colombia, y encuentro que la colombia estaba en Milito, de nuevo. Y tengo estos problemas por los japoneses. En este libro, yo recuerdo mucho de la magia, realismo, tres famas por Gabriel García. Márquez, y tú viste mucho de la manera en que el autor prescriba la paisaje y los disfrutamientos de las personas, y también en la parte en que ella se desvuelve, en que la historia se desvuelve. Esto es muy similar al que es el último parte que yo me acuerdo con dos apartamentos, que yo me gusta la marbordo de Colombia. Y para mí decirles que yo me desvuelvo, porque yo me he visto que yo lo he visto y que yo he visto que es un buen libro, y está muy grande, y yo leo la muy rápida. Y para mí, si yo viví, no me he visto más buenos libros de mi hermosa. Y para mí, yo me he visto que y finales de las notificaciones, así que, si veis el libro, le voy a leer el link, y no olvides suscribirte a este canal. Esto está bien por hoy, y es la siguiente doble de los libros. ¡Gracias!